Dark Souls del espacio, como dice ahí el amigo de Ecuador, ¿no? El Hellpoint de Despian Fizz Que no es juego porno, ¿vale? Es un juego que se puede, este... jugar Si te eres español Vamos a ver que yo Escribe un nombre, puta madre, a ver Vamos a poner Vamos a darle Pulse Start La concha, tu madre Ey, no, que está muy alto, hijo de puta La verga Hijo de puta Pues no seas pendejo, pe bombita concha tu madre Ahí le bajé un poco el volumen, que hijo de puta Me quiere dejar sordo Ok, dice acá, elige tu equipamiento Puñal y cañón de riel Guía, aguja y escudo Espadón vinculado y escudo de arquitecto Luchador pesado Ahí le está Anderweb, soy un idiota I lo supeño, como que COine Loā Lucho El El Un irmén No, 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 no. Concha de su madre, mira eso, ¿eh? Ok. Ya es como dar sols, la puta madre. Ojalá me pongan un tutorial, porque... Ah, me dice que me van a caer rápido. Oh, escalar, mira. Oh, con L te corres. Ok, este es el tutorial negro. ¿Saltas con la A? ¿Cuál es la A? Ok. Igual se me acaba la estamina, ¿no? A ver, dice... Esquiva con la B, que clásico como dar sols. Ataque... ¡Ay, concha tu madre! La que... no me dejó leer este concha. RB, RT, ok. Este de acá es ataque rápido, ataque... pesado. Fijar objetivo con RS. Oh, complicado esta hueva. Acciones... Ahí está el objetivo, ahí arriba. Uy, cayó la mano Por las huevaces Pulsada para desplegar ¿Esto qué es? Como la lucecita, ¿no? Oh, mierda, me cubro Espero que la luz no se acabe Hay otra mano pajerona ahí abajo Cuando el agujero negro esté en el cielo Los enemigos se volverán más peligrosos Y dejarán mejores recompensas Déjame ver qué tutorial hice acá Habilidad de arma con la I No tengo nada todavía, pero... ¿Qué es esto? Para cambiar habilidad de arma Conectar, dice aquí Consumir acciones Divide acciones en grupos para... Ah, mira Necesito más esta experiencia Tenemos salud, aguanta energía, carga, fuerza, reflejo, raciocinio y premonición Ok, tenemos más puntitos Porisoduo Al infligir daño cuerpo a cuerpo Tu medidores de energía y recuperación se llenan Ok No sé usar muy bien Estabito, poderes, pero... Vamos a ver qué show Pero no perderme Hay que acabar con esta pantombra Oh, mira Ahí hay, este... Monstruos ahí Hay como una rata gorda, creo Y una flacuchenta A ver Ah, la puta No voy a poder ganar Lo que no me gusta A ver Ven por mí Aunque viene un gordito aquí A aplicarle a dar sol nomás, ¿no? A ver Tres, tres, tres Cuatro Ay, pucha, sumar Esquive bien, esquive bien Las habilidades del tallina Del tallina Puta madre La ventaja de jugar tallina, loco, eh Puta, no, sí Me dieron muchos puntos Igual que el Darsos, mira Puedes, este... Empujarlo Estos huevones, mira A ver, este dónde debe estar pro, eh Este es flaco Este es flaco y tiene espada Es mala leche Es mala leche Atrás Uy, mierda Ay Come, cura, güey Ay Uy, acá hay algo, mira Acá hay algo, mira Más acciones Actions Carbono refinado Carbono refinado Nada por aquí Aguanta que hay un cuarto Para no perderme No hay nada acá Oh, mira Hijo de puta Hijo de perra Hijo de perra, güey ¿Cómo me curo, basura? Ahí está Hijo de puta Ahí está la manito A ver si no me cagan acá A ver si no me cagan acá Supongo que Supongo que Acá no hay Acá no hay, acá no hay Pero hay cosas Acciones O sea, joder, mierda Me sacó un buen susto, eh No puedo salir de acá Ganamos experiencia Eso es lo bueno A ver Así ¿Qué es eso? Avancemos Y el objeto aquí abajo Lingote de diamante y salen Están manos feas No puedo subir ahí Oh 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 qué pendejo Por acá subía, mira Acá hay más objetos Las acciones, ¿no? Ok Vamos a ver A ver qué dice aquí Lingote de diamante Ok Ok, hay uno grande Uh, verga Ok Verga Ok, ok Uh Concha Tomare El escudo sí protege Pero igual me... Me hace un poco de daño Este huevón Esquiela de nil Supongo que habrá que bajar Nomás, ¿no? Ir hacia abajo Oh oh Me quedo, me quedo Ay Dios Está difícil esta parte Olvida Nooo Puta madre Prole Prole fallecida Men Concha Su madre Nooo Y me están hablando del Discord Diciéndome para... Para irnos a la raid Ya me perdí la invitación Puta madre Ay 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 Vamos a ir acá No, ya me perdí la invitación Puta madre Ay 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 Lo malo Que ya perré mis puntos, ¿verdad? Algo así, men Ay Ay Una pinga pa' ti, men Ay Ay